Hoy les traigo esta rica torta de yogur, que seguro les encantará. Queda muy esponjosa, suave y con un delicado sabor que la caracteriza. Comenzamos colocando tres yemas de huevos y una taza de azúcar en un tazón. Reservamos un poco de azúcar para luego ir agregándola de a poco. Batimos para hacer una cremita con estos dos ingredientes. Si no tienes una batidora eléctrica a la mano, lo puedes hacer con una batidora de mano y te quedará igual. Agregamos el azúcar restante y continuamos batiendo hasta disolver todos los granitos de azúcar. Agregamos una cucharadita de esencia de vainilla para darle un toque de este rico sabor. Luego viene el ingrediente estrella de esta receta, una taza de yogur natural. El yogur le aporta suavidad y mucho sabor a esta receta. Continuamos batiendo para que se integren muy bien los ingredientes. Agregamos media taza de aceite vegetal. Le agregamos a la mezcla dos tazas de harina de trigo común y media cucharadita de polvo para hornear. Ahora con una paleta de madera o silicón unimos con movimientos suaves al inicio, hasta que no haya embrumos de harina en la mezcla. Esta mezcla queda bien consistente. Aparte en un bowl colocamos las tres claras de huevos y media taza de azúcar y espumamos hasta disolver los granitos de azúcar. Ahora unimos las dos mezclas con movimientos suaves para no perder el aire que tenemos en la segunda mezcla. Como pueden notar, tenemos una mezcla más suelta. Vertimos nuestra mezcla en un molde o forma redonda de 26 centímetros de diámetro si es volcán y 22 centímetros de diámetro si es un molde o forma normal. Llevamos al horno por 35 minutos a una temperatura de 160 grados. Ya está lista, miren que dorada y linda quedó nuestra torta de yogur. Con solo un poco de azúcar glas espolvoreada por encima se verá más linda. Si te gusta esta receta, házmelo saber en los comentarios. Estaré saludando a la persona con el mejor comentario. El saludo de esta semana es para la Zuli en la receta del pan de miel. Saludos amiga y gracias por ver los videos, dar me gusta y compartir las recetas. Mira que suave y esponjosa quedó y su sabor espectacular. Como me gustaría que ustedes pudieran probarla, se animarían de inmediato a hacerla. ¡Suscríbete al canal!